alexa que tengo en mi mano veamos automáticamente enciende la cámara leí las siguientes palabras dalindl 1566 dalind professional hair clipper muy buenas a todos hoy les voy a enseñar con su echo show a saber lo que tienen en sus manos alexa les dirá vamos a hacer un ejemplo a saber que tienen en sus manos en caso de que sean personas no vidente o vidente voy a enseñarles este pequeño truco con el echo show 10 vamos a empezar con esto dalind professional hair clipper alexa lo que hará es leer lo que tenemos en la mano y leerá todas las letras y nos dirá qué es este producto así que comencemos alexa que tengo en mi mano veamos automáticamente enciende la cámara automáticamente enciende la cámara para ver qué es lo que tenemos en la mano recuerda sostener el artículo centrado con la cámara y a una distancia de aproximadamente 30 centímetros recuerda sostener el artículo centrado con la cámara y a una distancia de aproximadamente 30 centímetros leí las siguientes palabras dalindl 1566 dalind professional hair clipper como pueden ver acaba de leer lo que está enfrente de nosotros le pondremos el siguiente producto que dice secaria alexa que tengo en mi mano veamos asegúrate de que no estés cubriendo con las manos la parte frontal del artículo parece que es un producto dr nightbang spada puede leer las siguientes palabras y de secaria lc y esto era todo con este vídeo podemos aprovechar la cámara de nuestro echo show 10 para hacer estas pequeñas funciones y reconocer productos o cosas que tengamos en nuestra mano así que los dejo con este te veo hasta la próxima muchísimas gracias